Me gustaría hablar sobre todo esto que estamos hablando de política de los bancos centrales con un buen amigo, economista John Aldecoa. ¿Cómo estás, John? Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés. Ya sabes que estás en tu casa. Aquí el que prueba por primera vez inmediatamente está invitado de nuevo. Me gustaría que nos comentases un poco. Hemos hablado antes de las subidas de tipos. Recientemente la Reserva Federal ha dado una sorpresa. Puede ser negativa para el que esperaba que diesen la vuelta, pero no negativa, sino realista sobre lo que van a hacer con los tipos de interés. Cuéntanos un poco cómo ves el entorno de los tipos de interés y de la política monetaria y, sobre todo, la contracción de liquidez, es decir, la reducción del balance de los bancos centrales. La FED comenzó subiendo durante el 2022. Primero hizo una subida de 25 puntos básicos, posteriormente una de 50 y, a partir de ahí, ha encadenado cuatro subidas de 75 puntos básicos de los tipos de interés. Y ahora, en esta última reunión, han subido 50 puntos básicos. No es nada extraordinario. Ya lo venían advirtiendo desde mediados de año que estaban subiendo mucho los tipos y que iban a esperar, como la política monetaria tarda en hacer efecto en la economía, iba a haber un momento en el que iban a desescalar esas subidas de tipos de interés, quedarse en un momento más o menos plano para ver cómo las subidas de tipo se trasladaban a la economía estadounidense. Y entonces, a partir de ahí, ver qué hacen. Todo eso, obviamente, siempre que no se produzca una gran recesión o un problema financiero espontáneo durante el año que viene. Cuando hablamos de un problema financiero, fundamentalmente, lo que hablamos es de una contracción fuerte del crédito, lo que ocurrió en el año 2008. ¿Cómo ves tú los indicadores monetarios que nos pueden mostrar si hay algún riesgo o si ha cambiado algo con respecto al 2008? Bueno, mira, ahora que sacas ese tema, precisamente ayer Bloomberg sacó un artículo diciendo que había bancos que estaban empezando a acceder a la ventana de descuento de la FED. Y eso es preocupante porque desde 2008, con la gran crisis, y en 2020 no había ocurrido. Es cierto que, de momento, están acudiendo, están pidiendo prestado a la FED de manera, en pequeñas cantidades, en comparación con 2020 y 2008. Pero esto ya nos indica que parece que hay tensiones a la hora de buscar financiación entre los bancos. Entonces, habría que estar atentos qué es lo que ocurre y cómo se desenvuelve la política monetaria y la economía en general. Ahora mismo, las condiciones de crédito todavía son muy laxas y los bancos centrales se sienten muy incómodos. Pueden subir tipos, pueden reducir el balance, además lo van a reducir fundamentalmente vía vencimientos y, por lo tanto, no ven el riesgo de esa contracción de crédito o el riesgo de una crisis, pero sí el de una recesión. Las estimaciones de recesión global ya empiezan a ser del 70-75%. ¿Cómo ves tú ese riesgo? Bueno, sobre el balance, en la última reunión no ha habido grandes cambios. Los valores del Tesoro van a seguir reduciéndose en 60.000 millones de dólares mensuales y los MBS en unos 35.000 millones de dólares al mes. Entonces, esto no ha sido un cambio, sino que es lo que lleva haciendo varios meses. ¿Cuál era la pregunta, Dani? Ah, sí, no, la pregunta era si veías tú ese riesgo de recesión global que puede llevar a los bancos centrales a cambiar 180 grados su política. A ver, de momento, por lo menos según las previsiones de la FED, en Estados Unidos no ven que vaya a haber una recesión, a diferencia de lo que el Banco Central dijo en los últimos días, que ellos sí que veían dos trimestres con PIB real negativo y que no pensaban que en Europa iba a ser una contracción pequeña y poco duradera. Entonces, en Estados Unidos parece que eso no va a pasar. Ahora, hay que estar mirando constantemente los bancos y el flujo de crédito para ver si puede desencadenarse un gran evento, un evento de cola, un cisne negro, como le llama a Taleb. Claro. Bueno, John, muchísimas gracias por tu opinión. Ya sabes que estás en tu casa. Espero que podamos contar con tu opinión en otras ocasiones.